Arrancamos el segundo bloque de esta noche que estamos compartiendo con Paula Torres acá en su estudio donde, bueno, enseña muchos chicos. Contame cuántos alumnos tenés y las clases, los cursos que das un poco. Bueno, los alumnos, no te sabría decir con exactitud el número porque son entre 40, 42. Aparte que por ahí no son muy fijos, vienen alumnos a tomar un par de tips simplemente, otros que vienen fijos hace dos años, tres, cinco. Y de las edades van desde seis años hasta 70. Y bueno, el curso se basa simplemente en entrenar al alumno para presentarse a un escenario y para darlo todo. Es como muy práctico. Práctico y dinámico, todo el tiempo música, música y tratar de hacer lo que el alumno también quiera, bueno, y consensuar entre los dos. Bien, para que la gente pueda venir, ¿cómo tiene que hacer? Me tienen que escribir, en realidad, bueno, está la SECRE de la Academia, ya coordinan los horarios al 351-2131-5888. Ese es el teléfono de la Academia. Y si no, llegarse a Dian Funes 987, Departamento 1, ahí lo van a ver. Y bueno, preguntar por horarios e informarse un poquito más. Y si no, te buscan por las redes. Si no, por las redes, Paula Torres OK en Instagram o Paula Torres en Facebook. Bien. Bueno, luego de la participación en estos concursos que te dan tanta popularidad, ¿qué sigue después? Porque muchos de los artistas que conocemos, algunos se incorporan a algunas bandas, otros quedaron en eso nomás y se van disminuyendo con el tiempo. ¿Cómo es tu situación hoy? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué situación estás? Y bueno, se viene por empezar, seguramente, alguno que otro contacto con la discográfica Universal Music allá en Buenos Aires. Digamos, también la banda, porque me quiero alargar como solista, pero lo que venga siempre va a ser bienvenido, siempre y cuando esté dentro de la música y uno haga lo que le gusta hacer, que en mi caso es lo internacional, Celine Dion, Wendy Houston, Laura Pausini también, por ejemplo. Y bueno, se viene, vamos a ver si se viene un quality ahora en marzo, un quality teatro o espacio, depende. Y después, bueno, proyectos del disco. Eso es lo que quiero. Bien, porque por ahí la gente piensa que por ahí uno participa en estos concursos y dice, ah, ya está, ya llegó, ya está todo bien. Y no sabe por ahí que esto es, sí, un trampolín, pero también hay que seguir trabajando porque las cosas no se dan tan fáciles así, ¿no? Con cual, hay que laburar, la música es como toda profesión. Es cuestión de ganársela y, bueno, seguir, golpear puertas, levantarse todos los días y pensar pura y exclusivamente en el futuro de uno. Y, bueno, remarla, remarla. Está bueno. Bueno, te queremos agradecer, Pablo, por haber compartido este momento con nosotros. Nosotros muy contentos de estar acá, de escuchar tu música. Y, bueno, te venimos haciendo notas hace muchísimo tiempo. Hoy te encontramos mucho más madura, más plantada. Gracias. La verdad que la conocemos de hace, ¿cuántos? 6, 7 años que te debemos conocer, cuando recién comenzabas a cantar un poco más en público. En público. Así que, porque con la música seguramente que venís de hace muchísimo tiempo, ¿no? Así que, bueno, agradecerte y desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Roger. Te voy a dedicar un pedacito de mi canción. Con esto cerramos y pasamos a la nota de Victoria Bárcena. Cierra acá nuestra amiga Paula con un tema propio, ¿no? Tema propio. Y está en YouTube. Dice así. ¿Cómo se llama el tema? Es tarde. Vamos con el estribillo. Dice. Es tarde. No hay nadie. Mi corazón no aguanta más contar diez. Es tarde. Y el ángel que está a mi favor me hará correr. Me hará correr. Oh, oh, oh. Es tarde. No hay nadie. Oh, 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 oh. Es tarde. No hay nadie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina